80 años no son nada, Sara es bisabuela y vendió todo para recorrer el mundo en Motorhome. Antes de llegar a las 8 décadas, esta profesora de inglés, jubilada, decidió hacer un gran cambio en su vida y andar mucho más liviana, Lalo. Lo de Sara, así se llama el hogar de 4 ruedas de Sara Vallejos. Y un poco antes de cumplir 8 décadas de vida, esta bisabuela vendió su casa, su auto, y se compró este Motorhome para recorrer Latinoamérica. Dice, no podía quedarme con lo que tenía. Para mí eso era poco, así que me propuse un proyecto de vida y salí a la aventura. Con casi 100.000 kilómetros ya recorridos, vamos a recibir a Sara Vallejos desde Tucumán. Sara, un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Sara, bienvenida. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, qué linda historia de vida has recorrido la Argentina con esta cantidad de kilómetros ya. Contanos cuál fue el detonante, en qué etapa de tu vida, que tenías planificado hacer esto que estás haciendo. Bueno, ya fue en una vida adulta, ya tenía 79, así que no era tantos, pero tampoco, tampoco. Y bueno, pensé que el resto de vida que me quedara quería hacer lo que se me antojara. Y bueno, me gustó la idea de salir a la ruta, de dar una vueltita por ahí, a ver qué más había, a ver con quién me encontraba. En fin, de tener la libertad que siempre tuve, pero de otra manera. Así que me compré el motorhome, para lo cual tuve que vender una casa, la única. Claro, ni nada. La única que tengo, o que tenía. Y bueno, compré el motorhome y lo abordé y me fui. Y después volví. Acá estoy. Pero eso, digamos, tenías algún desafío en alguna etapa de tu vida, te lo planteaste, me imagino. Bueno, a esa posibilidad, no, te surgió. No, nunca, nunca. Mirá. Nunca. Fue en ese momento donde yo dije, bueno, ya hice todo lo que tenía que hacer, todo lo que la sociedad me pide, todo lo que yo misma me comprometí a hacer, criar los hijos, terminar una carrera, trabajar, jubilarme. En fin, todo lo que ya sabemos que nos corresponde hacer en una vida. Y bueno, y ya lo había hecho. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora me siento a esperar la parca? No, no pienso. Entonces lo que me quede de vida lo voy a disfrutar a mi manera. Y qué hice, bueno, pensé que me gustaba hacer y me gusta mucho manejar. Siempre lo he hecho desde muy joven. Y viajar también, viajé de muchas maneras, pero nunca había viajado de esta manera, con total libertad y autoindependencia de poder decidir a dónde, cuándo, en qué momento, cuándo paro, cuándo duermo, cuándo como, cuándo sigo. Entonces arranqué. Sara, y siempre tuviste hambre de aventura, por lo que se puede ver. Por más de que no lo hayas tenido planeado de antes, pero siempre te ha gustado esta cuestión, ¿no?, de animarte a más y de proponerte nuevos retos, ¿no? Sí, eso sí, eso creo que ya viene conmigo desde muy chica. Mi padre también era un aventurero así y bueno. Y hoy estaba pensando cómo fue que aprendí a nadar. Porque dentro de un rato me voy a la pileta que hace 36 grados acá. Oh, claro. Entonces, este, y dije, ¿cómo aprendí? Y bueno, mi padre me tiró al agua y dijo, el que quiere nadar tiene que entrar al agua. Y me tiró a los dos años de edad como quien tira una pelota. Y bueno, y empecé a chapucear y empecé a salir y no me asusté, no tuve miedo. Y así fue todo lo que hice en esta vida. Sara, y si tenés que comparar los viajes que nos decías que habías hecho antes con estos viajes que haces ahora, ¿qué ponemos en los platillos de la balanza? Bueno, no sé, a lo mejor no es justo lo que digo, pero me gusta más lo que hago ahora. Por supuesto, en su momento disfruté los aviones, los vuelos, las cinco estrellas, a ver, tener un hotel reservado de antemano, pero ya no quería más eso. Ya había probado todo eso, me había gustado, sí, pero quería ver cómo era esto otro de decidir yo misma dónde duermo, dónde como y a dónde voy. Y en el momento que quiero hacerlo. Sara, y bueno, me gustó. ¿Y hubo consulta con la familia? ¿Lo hablaste previamente con, no sé si digo, con tus hijos? Consulta, lo que diríamos consulta, no. O los pusiste al tanto de lo que ibas a hacer. Les comenté, claro. Claro, les comenté, me miraron azorado diciendo, no, no lo vas a hacer, no, es una locura. Pero a los pocos días empezaron a darme ideas y ayudarme, y bueno, sí, colaboraron para que esto sea una realidad también. Y sobre todo colaboraron con la buena voluntad de aceptar lo que yo estaba haciendo y no ponerme nerviosa. Claro. ¿Con qué gente te has encontrado en este viaje que has tenido? ¿Te has encontrado con historias, me imagino, de todo tipo, no? Sí, historias maravillosas y me quedo con ganas todavía, ¿no? Realmente porque sé que cada paso que doy es una nueva historia. Una nueva persona hermosa que conozco, una nueva situación, un nuevo lugar, un nuevo paisaje, una nueva manera de hablar o de comer. No sé, es todo tan distinto y tan variado que no me canso de andar viendo a ver qué hay por ahí. Aún cerca de donde estoy ahora. Pienso en los próximos meses hacer viajes cortitos, aunque sea, si la pandemia nos da lugar, por la cercanía, por el Tucumán que uno conoce de hace, yo hace 50 años que vivo en Tucumán. Y sin embargo, por supuesto, no lo conozco entero, cada rinconcito no lo conozco. Entonces, eso es lo que quiero investigar a ver qué más hay. ¿Estás en tu Tucumán natal y estás viviendo en el motorhome? Sí, no, no estoy viviendo en el motorhome en este momento porque hace mucho calor y se está derritiendo el motorhome en la calle. Estoy en un departamentito pegado a la casa de mi hijo, que teníamos para alquilar, para renta de turismo. Y bueno, ahora lo estoy ocupando yo estos días. Y bueno, eso es lo que decía antes, se está derritiendo el motorhome en la calle y es por eso que me vine aquí, que tengo aire acondicionado. Pero bueno. Sara, y de tu recorrido que has hecho viajando en el motorhome, ¿cuál fue el lugar más especial por el que pasaste? ¿Cuál fue el más significante para vos? Bueno, varias veces lo he dicho, es un desierto que hay al norte de Brasil, que se llama los Lenzois Marañenses, cerca de São Paulo de Maranhão. Y que yo no sabía que existía y tampoco mucha gente lo conoce. Cada vez que lo menciono nadie me dice, ah, ya sé dónde es. Y bueno, fue una cosa maravillosa porque nunca me imaginé que en el medio de ese continente que es Brasil, tanta costa, tanto mar y tanta selva, de repente uno podría encontrarse con un gran desierto al estilo de África, con una arena finita, finita, que no calienta los pies, casi blanca, donde no hay vida, ni una hormiga, ni una cucaracha, ni una persona. Y son kilómetros y kilómetros de extensión con dunas tremendas, donde de repente encontrás entre dos dunas una laguna de agua dulce, color turquesa, color celeste, color cielo, donde te puedes bañar y donde es una maravilla, una cosa impresionantemente bella. Eso fue muy impactante, no me lo puedo olvidar. La verdad que suena increíble de cómo lo describen. No, no, es fantástico, aparte de unas ganas de recorrerlo y estar, estábamos buscando allí información respecto a lo que has hecho y leíamos de esta posibilidad que tuviste, entre otras actividades, de librería rodante, Sara, ¿es así? ¿De qué? Librería Rodante. Bueno, no tanto librería Rodante, sino que en el primer tramo de la pandemia, que tuve que aislarme en Tucumán, lo que llegué a Tucumán ese mismo día, me parece que en marzo de 2020. 2020, sí, sí. 2020, la misma noche que se declaró la cuarentena, logré manejar 10 horas seguidas, porque estaba entre ríos, en Concordia, no sé por dónde andaba, y quise llegar a Tucumán para aislarme con todos los demás y ver qué pasaba. Y bueno, después de eso, definitivamente me aislé aquí en este mismo departamento donde estoy ahora, meses y meses y meses, y bueno, llegó un momento que dije, ¿y ahora qué voy a hacer acá metida, acá encerrada? Y me puse a escribir el libro, el libro contando todas las historias de esta aventura, de este viaje, de este pedazo de mi vida. Y eso es lo que ustedes pueden creer que es una librería, en realidad son los libros míos que estuve vendiendo y que los viajes siguientes, de esta última parte del año pasado, que fui a Neuquén, que estuve dando vueltas por la Argentina, en la ruta iba vendiendo libros, cuando alguien me paraba, que le llamaba la atención lo que decía el motorhome, que vendía libros, y bueno, y paré y vendí como 40 libros en un rato. Así que eso es lo que estuve haciendo. Qué lindo. ¿Tus hijos no te han acompañado a algún viaje de esto que estás realizando ahora? Sí, sí. Mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, todos, y los sobrinos y los primos, sí, todos me han acompañado en algún momento. Y muchos amigos y mucha gente que no la conocía y de repente se convirtió en una amiga del alma, que un día me llamó por teléfono y me dijo, te quiero conocer, y le dije, pero yo estoy en Tucumán. Y bueno, ¿y qué problema hay? Me tomo un avión y te voy a ver. Y venía de Buenos Aires. Y bueno, llegó a Tucumán y estuvimos un rato juntas y vimos que había compatibilidad, digamos, y al día siguiente salimos de viaje, por un mes y medio. Entonces, bueno, esas personas quedan guardadas en el corazón para siempre. Qué lindo, qué apasionante, porque esto es la vida, ¿no? Vivir descubriendo historias. Muy, muy rico, muy, muy rico el viaje, porque además son 24 horas de compartir durante todos los días, ¿no es cierto? No paramos, no vamos a comer a restaurantes, no solamente para cargar naftos, para dormir. Claro, mirá. Se comen en el motorhome y tenemos ducha, agua caliente, agua fría, todas las comodidades. Y bueno, esa es la vida maravillosa que va transcurriendo. Y las paradas que ocurren porque alguien en el camino nos detiene y nos sorprende con alguna historia o con alguna invitación o con alguna cosa y de ahí de repente se arma otra historia. ¿Qué hacías en tu etapa, perdón, en tu etapa laboral, Sara? Sí, ¿qué? ¿Qué actividad desarrollabas? Profesora de inglés. Ah, mirá, o sea que también lo podés aplicar. Sí, también, por supuesto. Cuando no quiero que los policías me detengan, hablo en inglés y enseguida me dejan pasar. Sara, la última reflexión para despedirnos porque no tenemos mucho tiempo. ¿Qué le decís a la gente que sueña con hacer esto y no se anima a dar ese paso inicial para dejar todo atrás y subirse a un motorhome o lo que sea y salir de trotamundos? Bueno, lo que yo siempre digo es que los sueños no son para tenerlos abajo de la almohada y darles vuelta y vuelta. Son para ejecutarlos. Son para ejecutarlos ya, porque la vida es hoy, no se sabe cuándo. Entonces hay que dar el primer paso. Bueno, el primer paso puede ser cualquiera, pero es el más importante de todos porque luego viene el segundo y luego ya estás en la ruta. Ya estás entusiasmada, ya te compraste el motorhome, ya sabes con quién vas a salir o qué vas a hacer de tu vida. A lo mejor el sueño tuyo es otra cosa, pero lo que sea hay que realizarlo ya. No hay que esperar más. Sara, gracias por el tiempo y la comunicación, esta inyección de vida que nos has generado en la entrevista. Bueno, gracias a ustedes, la verdad que muy lindo. Muchas gracias, muy amable. Que tengan un buen año. Y bueno, muchas gracias Sara. Estamos aquí. Gracias por ver el video.